formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Entre Ustedes y Nosotros, un programa que lleva 20 años en el aire, en diferentes frecuencias y canales de televisión, hoy acá en AM1220 Ecomedios, en vivo por la radio y por las redes sociales, llegando a todas partes del mundo, simplemente haciendo click, como dicen los chicos hoy, ¿no? Bueno, lo tenemos acá en el piso a un joven pro, estamos recorriendo con el conductor de este programa que está llegando, Jorge Enríquez, tiene como consigna, junto con María Luján Batallán, que hoy también tiene un inconveniente y no va a estar, empezar a consultar a la juventud, salir de estos estereotipos permanentes en donde se ve que en los programas en general la juventud no tiene el espacio que por ahí, no digo merece, pero por lo menos se le dé la oportunidad para ver si lo merece o no lo merece, es muy difícil saber si juega bien si no lo ponemos en la cancha, así que bueno, la idea ahora es ir recorriendo este camino, entrevistando jóvenes, jóvenes que tienen algo para decir y que por ahí no tienen las voces, los micrófonos, los parlantes o las atriles, todos los lugares donde puedan expresarse. Bueno, estamos acá hoy con Juan Martín Agosti, que es referente de la juventud pero de la Facultad de Medicina, y bueno, hoy él se va a presentar, sé que es ayudante de cátedra además siendo tan joven en esa importante universidad y en esa importante facultad. Buenas tardes Juan Martín, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, sí, justamente como decías, estudio Medicina, soy alumno, estoy dentro de poco terminando la carrera, también docente de la Facultad de Medicina de la UBA, y también justamente milito en la juventud del PRO, y estoy como referente en la universidad, justamente en la facultad. Disculpame que te haga una pregunta, ¿qué edad tenés? Tengo 23 años. ¿Te estás por recibir de médico? ¿Sos docente en la facultad? Faltó un poquito, pero estoy por ahí. 23 años. Sí. No todo está perdido. Bueno, acá acaba de llegar Jorge Enríquez, nuestro conductor natural, yo estoy simplemente acá como goma de auxilio, como dicen en la jerga, y él es el que ha encabezado esta idea, esta consigna de voces jóvenes en el programa, para que haya voces jóvenes en la política. Muchísimas gracias y buenas tardes, disculpen la demora, se debió a un tema de tránsito, hoy no tenemos a nuestra conductora virtual, la periodista, la doctora María Luján Batallán, y es muy saludable esto que hoy me encontré con alguien, a quien le eché la mano porque prácticamente no nos conocíamos, simplemente de vista del PRO, que es Juan Martín Agosti, referente de la juventud del PRO, en la facultad de medicina y ayudante de cátedra. ¿Qué desee, doctor Fernández? ¿Qué desee? Voy a escucharlo a Pedro Rowlet desde México. ¿Pedro? Rowlet. ¿Y no voy a Waldo Wolf? Estamos haciendo esto como ustedes ven. Waldo Wolf está en un ratito, pero ahora vamos a ver si puedo hablar con Pedro Rowlet. Y es muy bueno porque la vez pasada hablando con un joven que para mí me pareció también brillante, el joven Gastón Emens, hablábamos de que el futuro era la juventud y él me corrigió sabiamente y me dijo, no, la juventud no es el futuro, es el presente. Y todo así porque realmente el presente hoy podemos ser, somos todos, aún los que ya estamos en una edad adulta, por ser piadoso, porque uno puede aportar la experiencia, la sabiduría que generan los años. Si uno tantos años en el sector privado y en el sector público, siendo una mezcla, un mixte ambos, no puede llegar a poder aportar su experiencia, realmente de nada le ha servido. Haber transitado, como yo digo siempre, por la necesidad que uno tiene que estar, cuando está en el sector público, saber lo que pasa en el sector privado, porque si uno se aleja de los problemas de la gente, por más que uno esté en el sector público, los problemas de la gente si uno convive, normalmente los conoce perfectamente, pero es bueno también saber lo que le pasa, como me pasaba a mí en su momento, yo soy obviamente abogado, pero he tenido en algún momento algún emprendimiento y sabía lo que era cuando tenía que pagar una quincena, cuando tenía que ir corriendo a cubrir un descubierto en el banco. Muchas veces esto los políticos no lo saben, les parece como algo lejano, entonces es muy fácil desde una atalaya, desde una torre de marfil, como hablaba Jorge Luis Borges, estar en un gabinete dictando normas que sabemos que pueden ser inaplicables o que van a alentar su incumplimiento y nos van a hacer caer en este estado de anomia donde íbamos hace más de 70 años. Pero acá me dice Horacio Fernández, y hoy que lo estoy conduciendo acá con el amigo Agosti, le digo a ambos que tenemos una nota desde México. Está Pedro Raulet, que es el presidente de la Juventud Pro a nivel nacional, escuchándonos desde México porque está haciendo una capacitación allá, y bueno, te escucha Jorge. Hola Pedro, Jorge Enríquez, ¿cómo te va? Nos hemos visto en alguna oportunidad. Hola Jorge, gracias. Sí, sí. Con el que activo más... Con el que activo más es con Tommy. Con Tommy, con el que activo más temas políticos de juventud. Pero quería conocer tu visión porque entendemos que es absolutamente necesario una mayor integración de jóvenes a la política, pero no solamente por esto que ha aparecido ahora del fenómeno Amilei, que parecería que está captando jóvenes y que a lo mejor se dejan a mi juicio, más allá de que coincido en muchísimas cosas con Javier Milei, pero también entiendo, como hace pocos días dijo muy sabiamente Fernán Quirós, yo desconfío de la gente cuando carga demasiado las adjetivizaciones, sobre todo para denostar a alguien que forma parte de un mismo espacio republicano, como ha pasado en alguna oportunidad con Milei, que pone límites a donde se puede llegar, donde se puede llegar, yo creo que todos los que compartimos un ideario republicano, el proceso propuesta republicana, tenemos que estar juntos, y ayer, bueno, en la sesión quedó claro, y esto no pasó yo, lo aviso porque acá seamos en este momento los que estamos todos del PRO, lo que digo es que realmente el PRO ayer reveló en todo momento una conciencia republicana, un sentido de lo que es el presupuesto y un sentido también de honrar el compromiso de no aumentar impuestos, y así lo hicimos ver tanto en el tema de ganancias respecto de los empleados y funciones del Poder Judicial, como en cuanto ponernos este ridículo, esta ridícula tasa, que aparentemente uno dice poco, son 250 pesos, pero sabemos que cuando un tributo viene con carácter provisorio, llega para instalarse definitivamente. Pensemos que el impuesto a las ganancias empezó en el año 33 en forma transitoria y hoy, después de casi 90 años, está vivito y coleando. Me gustaría conocer tu opinión sobre esto y qué estás haciendo en México. ¿Cómo andás? Sí, estoy haciendo una capacitación de partidos conectados de la CAS, donde nos juntamos diferentes presidentes de juventudes a intercambiar. La verdad que la realidad de Latinoamérica es muy común. Yo siempre lo digo, yo soy de Canals, de un pueblo del sur de Córdoba, y de hace rato veo que los jóvenes se nos van de mi pueblo por la terminal, y ahora en los países de Latinoamérica vemos que se nos van en aviones y se escapan de una realidad que la verdad que en Argentina está pegando hasta muy fuerte y en mayor medida, y quizá que nosotros que éramos el farol de Latinoamérica, hoy nos ven con demasiada tristeza porque el potencial que tenemos, y la verdad que la inflación, la falta de oportunidades, las trabas que se le ponen al que quiere estudiar, desarrollarse, trabajar, hacen que lamentablemente los expulse. Así que, bueno, y el presupuesto, justo que hablabas de eso, es el rumbo que va a tomar el gobierno, y ahí se puede ver qué es lo que piensa, qué es lo que quiere hacer, y se ve claramente que ajusta en lugares donde no hace falta, donde es necesario, no te digo una inversión en dinero, pero sí estar más encima y que sea inteligente cómo se trabaje, y vemos que no se ajusta, sino que se genera más gasto en lugares donde no es necesario. Es muy desinteligente cómo se está manejando este gobierno, sobre todo en la educación, que creo yo que es el gran problema que tenemos, y sobre todo en un mundo tan competitivo y globalizado, donde la juventud tiene que estar más preparada que nunca para los nuevos trabajos del futuro, que ya lo estamos viendo exponencialmente en la Argentina. Hoy los números de los jóvenes son lamentables. El 16% de los menores de 29 años está bajo la situación de la pobreza, solamente el 16% termina secundario en tiempo y forma con los conocimientos necesarios, de los que terminan un 45% no entiende matemática, un 44% no entiende textos básicos, solamente el 2% llega a recibirse en tiempo en la universidad, entonces la verdad que las reformas que tenemos que hacer y que hacen falta en la Argentina, se ven que van en contramano totalmente de la idea de este gobierno que se lo ve demasiado perdido, y en el presupuesto está claro, así que el año que viene a donde más tenemos que trabajar es donde el gobierno menos fichas pone, lamentablemente. Exactamente así es, Pedro. Vos ahora que estás fuera del país, comparto con vos esa visión, que cuando vamos al exterior, yo por ejemplo doy clases en algunas universidades de España, San Pablo, CEU, Pompeu, Fabra, Bato Oliva, la Autónoma de Barcelona, la Europea y Roma, y también acá cruzando el charco, la Católica del Uruguay, y veo que siempre que nos vieron como el faro luminoso de América en lo que era a la intelectualidad, a la cultura, a la educación, pensemos que todos los médicos cuando terminaban, de esto te estoy hablando no hace más de 20 años, 30 años, de toda América Latina venían a capacitarse acá porque nuestro hospital, escuela, el hospital de clínicas, era como una nave insignia para todos los que estaban en el tema médico, acá lo tengo a Juan Martín, que justamente él es ayudante de cátedra en la facultad, y hoy vemos que todo eso se ha perdido, y esto se ha perdido porque no hemos entendido, no hablamos ya de reforma laboral, hablamos de modernización laboral, que el trabajo no es repetitivo, pasamos al trabajo que se vincula en la innovación y en el conocimiento, y tenemos que el presupuesto, como decís vos, es el programa de gobierno para el año venidero, baja en un 35% todo lo que es educación, eso sí, no les toquemos los privilegios a Varadel porque mamita querida, el tole tole que se arma, y yo lo escuchaba el otro día al Ministro de Educación que pareció un comentarista político, dijo, sí, la verdad que estoy azorado, que en tercer grado no saben ni leer ni escribir, y esto entonces vos decís, wow, es fuerte esto, porque te lo está diciendo el Ministro de Educación, pero el Ministro de Educación en lugar de decir, bueno, ya mismo, busquémonos, no tantos programas, lo que hace falta es que no tantos programas, el otro día lo explicaba bien Alejandro Finocchera que fue Ministro de Educación, no hay que hacer tantos programas, hay que hacer directamente poner gente al frente de los grados suficientemente capacitada y que tengan realmente vocación y no vocación gremial, en esto por supuesto también tienen que colaborar los padres, si los padres se ponen a tomar colegio con los hijos, no es el buen camino, pero creo que todo esto forma parte de una batalla cultural que vamos a tener que dar a partir del año que viene, y como dijo bien Mauricio el otro día en la presentación del libro, para que, si o somos el cambio o no somos nada, si vamos a pensar en los 100 días de gobierno y todo lo demás acá, lo dicen todos nuestros candidatos, María Eugenia, Horacio, Patricia, todos dicen lo mismo, acá tenemos 100 horas no más, en un plazo a esas breve, entonces el tema de la educación es fundamental y lo hemos ido relegando, yo que estudié en un colegio de excelencia como nacional en Buenos Aires, en otra época, digo, para nosotros era esto esencial la educación, sabíamos que sin educación se te cerraban todas las puertas, y hoy parece que se perdió totalmente esto, por eso uno tiene mucha confianza cuando ve que los jóvenes se preocupan y que no se quieren ir del país, se resignan a esto, tendencia a irse del país, pero cada día más esto sucede, vos sos de un pueblo como Canals, yo he tenido mucha gente en Europa, de la provincia de Santa Fe, que me decían, yo soy arquitecto y estoy trabajando acá de mesero, porque no encontré, y estoy haciendo una pasantía, a la noche trabajo de mesero y a la mañana hago de pasantía, un chico de la Facultad de Arquitectura, creo que no sé si era de Litva, pero una facultad o de la UBA, pero una facultad que tiene sus laboreles, su prestigio, y decía, bueno, él me decía, es lo único que, pero a mí me gustaría haberme quedado en mi país, tenía mucho para ofrecerle, por eso todo esto hay que revertirlo, por eso apostemos a que se pueda esto revertir, yo creo que hay muchos jóvenes como vos, están trabajando en esa dirección, ¿es cierto? Sí, y me permito terminar, porque justo me están llamando en un ratito, pero, y aparte ahí tienen un buen ejemplar, que pueda hablar de educación, y sobre todo desde adentro de la universidad, y con experiencia, así que es buenísimo, sí, totalmente, y uno ve la gran transformación que va realizando el PRO, y la visión del PRO, en cuanto a acompañar todos estos procesos que íbamos nombrando, y que es lo que hace falta en Argentina, y con urgencia, justamente, hacer el mundo del empleo a la educación, hoy la mitad de los desempleados son jóvenes, y cuando le preguntás, ¿cuál es el principal problema para conseguir trabajo o la experiencia? Cuando el gobierno de la ciudad hace un programa para acercar a la educación al mundo del trabajo, le toman colegios, entonces creo que comparto tu visión, que se necesita gente que tenga un compromiso con la educación y con el futuro, esa es la única salida que tenemos en la Argentina, con trabajo, educación, y con una mirada hacia el futuro abierta al mundo, cada vez nos encerramos más, y cada vez se escapan más jóvenes, mientras la Argentina más se cierra, mientras el gobierno más se cierra, los jóvenes más se escapan, así que es fundamental vociferar, y la verdad que celebro que le des voz a los jóvenes, porque como vos bien decías, hay muchos que no nos queremos ir y por nada en el mundo, porque tenemos, yo siempre le digo la creencia, nosotros decimos mucho en el campo que el caballo, mientras se acerca a Malcorral, más rápido corre, y la tierra nos tira y la amamos, y no la vamos a dejar, y menos vos, porque sabemos que si la dejamos, estos tipos nos van a gobernar, y la verdad que no vamos a regalar nada al quinearismo, porque amo la tierra, amo mi pueblo, amo mi provincia, y amo mi país, así que mientras el tiempo y la salud nos permita, vamos a luchar, y ahí hay muchos jóvenes, y los que no, porque la verdad que hay veces que, como bien decía, es culpa de este gobierno, que vayan, que se capaciten, y que vuelvan, porque la Argentina que ahora me está tocando recorrerla de sur a norte, de esto a este, es hermosa, y uno, como vos bien decías, cuando viaja, cuando viene alguien, se repite, es un país maravilloso, y no puede ser que por gente que solamente especula, en no terminar en una celda, hipoteca el futuro de miles y millones de argentinos, que se merecen vivir mejor. Sí, tal cual, no solo no quieren terminar en una celda, sino que quieren seguir engrosando los bolsillos, y me pasa a mí cuando voy afuera, también que te voy a pasar a vos, que a mí me sale una frase, siempre cuando hablo de estos temas, uno por ahí va por un tema académico, por algo puntual en derecho penal o constitucional, que bueno, lo que yo más me he especializado, y de repente dicen, díganme, ¿qué les pasó? Y cuando te deje pensar, ¿qué nos pasó? Explicarle, son 70 años que tratás de resumir en 15 minutos, la capacidad de cintesino es muy fuerte, pero trato de hacerlo. Y termino con una frase, a mí me duele la Argentina, y me duele porque la quiero, porque si no, me importaría un comino, pero como la quiero y como no quiero, bueno, ya estoy grande para irme, pero igualmente podría ir a otros horizontes, España, Uruguay, ¿dónde vas? Pero la verdad que uno de estos lo ama, es como decís vos, el caballo cuanto más cerca está del corral, más rápido quiere volver. Pedro, cuando estés en Buenos Aires, te quiero acá en el programa, así nos vemos cara a cara, y charlamos un poco más. Por ahí voy a estar. Y quiero que tengan un espacio en este medio, estuvo el otro día Gastón Emens, distinta gente que la verdad que son muy valiosas, y para que la gente también los conozca, y vea que hay toda una juventud que no quiere emigrar, que se quiere quedar, y se está capacitando para eso. No que son vaguitos que les gusta jugar a la playstation, y es que después quieren llegar a diputados como el príncipe máximo. Un abrazo enorme, Pedro, y a la vuelta nos vemos. Un abrazo, y muchísimas gracias. Muy bien. Gracias y gracias por el tiempo, y bueno, nos vemos a la vuelta, y siempre a disposición. Un abrazo grande. Gracias, Pedro. Ahí te saluda Juan. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, y Juan, ¿podría contarnos un poco la experiencia de la facultad? ¿Cómo se está viviendo? Si hay muchos jóvenes que se suman. ¿En qué están trabajando? Bueno, recién lo que decía Pedro, es algo muy particular, que uno lo vive en la facultad, y lo vivimos todos los jóvenes, y es algo muy común, que pasa que todos tenemos a alguien que está pensando en irse del país, incluso puntualmente cuando uno estudia, y está en medicina, que es una carrera muy larga, que tiene, por ejemplo, partes muy importantes prácticas, como son la residencia, volvió nuevamente el dilema de si hacer o no la residencia, que es una parte importantísima de la formación de todo médico, donde hay mucha gente, muchos alumnos y muchos jóvenes que piensan, bueno, mejor no hago la residencia, mejor salteo, voy directamente a trabajar. Es algo que se volvió a plantear esa discusión, y es algo que en general cuando yo hablo con médicos, lo charlo mucho, de qué es lo que se le puede decir a esos jóvenes que se plantean, a lo mejor la hagan, pero se plantean el qué pasa si no hago la residencia, es algo que es muy preocupante. Como decía, siempre todos conocemos a alguien que se quiere ir del país, que quiere dejar la carrera, irse a cualquier otro lugar, y a lo mejor más en el futuro volver a estudiar o no, o directamente irse a trabajar, pero hay una luz de esperanza, o sea, yo creo que a partir de estos últimos años, cada vez más jóvenes están empezando a plantearse el, me voy a meter a hacer algo para evitar esta situación. Hace un par de días charlaba con un familiar que me decía, yo cuando era joven no me metí en política, porque creía que era algo que yo no podía hacer, o que lo estaba mal visto, y finalmente, si uno no se mete, esos puestos terminan siendo ocupados, por gente que termina utilizando la política para su propio beneficio. Y esa es la razón por la cual yo siempre le pido a los jóvenes, a los alumnos en medicina, que militen, que se sumen a hablar, que se sumen a decir lo que piensan, y que no dejen que esos espacios se ocupen por gente que se llena los bolsillos, que llena las instituciones con corrupción, y que bueno, como decíamos antes, los jóvenes somos el presente, y en el futuro van a venir otra generación de jóvenes que van a heredar el país, así como dentro de poco, nosotros los que ahora tenemos 20 años, seremos adultos más adelante, y heredaremos un país que tiene un montón de problemas. Pero es importante que nosotros empecemos a plantear que muchas cosas se pueden cambiar, que no es irreversible, y que tenemos mucho para hacer. Bueno, más clarito, hay que echarle agua. ¿Vos hiciste la residencia? No, no, yo estoy en quinto año de la carrera. Así que la residencia la haré en un par de años. En un par de años. ¿Vos sabés que la residencia siempre ha sido algo que para mí me parecía valiosísimo? Porque cuando yo terminaba, mis amigos, mis compañeros del colegio, y yo que estoy hablando de una época, los 70, que la capacitación era algo que vos ya salías de la facultad, armado, medicina era, mirá, todo el mundo me decía, ¿por qué no seguís medicina? Como los seres, a los buenos seres teníamos el ingreso hecho a todas las facultades, me decían, medicina tiene dos, creo que era anatomía e histología, que en primer año, dos materias nomás, pero eran un filtro total, no me acuerdo quién estaba uno, que yo lo escuchaba hablar a mis amigos, me decían, pero derecho es más fácil el examen de ingreso, en medicina te matan, ya lo tenés hecho, ya entras en primer año, y tenés estas materias que son pesadas, pero bueno, y yo veía cómo estudiaban, y después veo con el tiempo lo que él dice, que hay muchos que dicen, no, que voy a hacer la residencia, y vos es donde aprendés, había también grandes maestros, yo me acuerdo que médicos que me decían, en aquella época, para mí ir al hospital de clínica, y médicos, number one, para mí todos los días, al hospital público, era la enseñanza, que me, lo que yo, y tipos, pero altamente capacitados, y porque además amaban la docencia, amaban formar médicos, porque sentían, con la necesidad de que esos conocimientos fueran transmitidos, hoy, ya eso no lo ves, es muy raro, y vamos a una pausa ahora, siendo las 17 horas 30, minutos 22, 3, la temperatura, y después vamos a hablar un poquito del presupuesto con Waldo Wolf, que va a estar, nuestro querido amigo, pausa. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales, girá tu celular, en Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada, vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira, y vení a Catamarca. La Posada Morada Dos Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arrobaecomedios1220 Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar? La obra social de los viajantes vendedores. Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicitando asesor comercial al 0810-345-0184. Y continuamos con nuestro programa. Dos pequeñas digresiones voy a hacer. En primer lugar, el otro día lo resaltó Mauricio Macri, pero quiero también hacer un reconocimiento. En un país donde la vivada, el sesgo, la visión, la maldita picardía criolla, la visión sesgada, las sospechas, suspicacias de que siempre hay alguna trampa atrás, se produjo la definición del campeonato, la Superliga, creo que se llama ahora. Y la verdad que fue muy auspicioso que hubiera un respeto por la profesión de futbolista, que hubiera un respeto también por los valores que no se traicionaron y que los dos planteles de Independiente y de River, que evidentemente con su triunfo, su derrota, beneficiaban al rival histórico, se comportaran como tiene que ser. Se entra a un estadio, una cancha de fútbol, a ganar un partido. No es una batalla, pero tampoco se puede traficar con las simpatías de la gente. Tampoco se puede ser tramposo. Y acá que tenemos un gol que todavía es admirado, el de Maradona con la mano, revela, patentiza, sé que mucha gente no le gusta que diga esto, tuvo una discusión muy fuerte con Carlos Heller hace un tiempo. Carlos Heller el mismo que el otro día se fue a ver el partido de Boca en plena reunión de la Comisión de Presupuestos, lo dijo alegremente. Yo soy fanático de River y me acuerdo que más de una oportunidad estaba sesionando y River estaba jugando una eliminatoria en la Copa Libertadores y estaba concentrado con lo que tenía que hacer en el Congreso. Para eso me pagaron sueldo y no lo digo por demagogia, esto ni por ser, hacerme el populachero. Pero fue un ejemplo realmente que River diera todo hasta el último minuto y en cancha de Boca, independiente hiciera lo mismo. Sobre todo un independiente que no venía bien porque dentro de todo River tiene un plantel de figuras, pese a que jugaron muchos suplentes, pero no jugaron suplentes para favorecerlo a Racing, sino que había jugadores suspendidos, había jugadores que estaban lesionados y me parece que esto es muy, muy bueno para que la gente crea que no todo es trampa, que no todo es avivada, que no todo es ver cómo podemos, si gana mi equipo y favorece el triunfo de mi rival, el triunfo del campeonato de mi rival, no vale. Tengo que perjudicar al rival, al rival eterno, aunque yo me termine perjudicando. Lo dijo muy bien Gallardo, ese gigante técnico que tiene River, que dijo muy claramente, sé que le dábamos el triunfo a Boca, pero no importa, jugamos como tenemos que hacerlo, defendiendo valores. Y ahora estoy acá con mi amigo Waldo Wolf, que ayer se votó el presupuesto con algunos puntos polémicos, como los impuestos internos, como un presupuesto que yo no dudo en calificar lo que fue una derrota para el gobierno por un lado, porque resignó dos artículos que eran fundamentales y que iban dirigidos a los enemigos preferidos del gobierno que son el campo y la justicia. Pero además de eso, porque el PRO, y juntos por el cambio, demostraron realmente una responsabilidad y un compromiso con lo que habían sostenido las campañas electorales, que era no votar el aumento de impuestos. De estos temas nos vamos a referir. Waldo, buenas tardes, estoy acá justamente con un joven del PRO de Medicina, Juan Martín Agosti, que está acompañándome esta tarde, y queríamos que nos dieras tus impresiones sobre la aprobación del presupuesto 2023. ¿Qué tal, Gertz? Buenas tardes a vos y a tu compañero. Bueno, es tal cual vos dijiste, mirá, yo creo que fue un buen trabajo nuestro, porque primero te habló como PRO, nosotros votamos todos juntos, no dimos quórum, nos abstuvimos en la general, porque tenemos una visión institucional de que hay que dar el instrumento general al gobierno y después ir a pelear cuerpo a cuerpo en cada uno de los participantes, es importante que la audiencia lo entienda, en general es la gran foto, o la gran película, si querés, y después hay que ir cuadro por cuadro a ver en qué se puede ir modificando. Y después nos sentamos a ver el debate, 20 horas, punto por punto, tratar de juntar los porotos para ganar, y me parece que fue un gran trabajo de Juntos por el Cambio, también porque se respetó las diferencias que tenemos, la coalición es un partido, la coalición cívica es un partido que no tiene territorio, entonces es más declamativo, es más fácil a veces cuando uno no tiene proyección de gobernar territorio, es decir, no pongo de una a entender que es un instrumento que se necesita, y nosotros tenemos ciertas diferencias con el radicalismo, las hemos tenido siempre y hay que equilibrar las diferencias, ellos creen que hay que acompañar el presupuesto, nosotros nos abstuvimos, pero después en particular hubo coincidencia entre los tres bloques y fuimos a intentar bloquear varias veces polémicas, varias lo logramos, lo logramos en lo que era el pago de ganancia de los jueces, que entendíamos que era una extorsión, que era inconstitucional, que era anacrónico, que no es manera de tratar una modificación de este tenor, y en darle la facultad para aumentar las retenciones, básicamente esos son los dos, no quiero decir triunfos, porque en realidad es un fracaso el gobierno, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, y lamentablemente, seguramente ahora vamos a entrar, una ley de cobrarle una tasa aeroportuaria de 250 pesos por pasaje, se perdió por un voto con varias ausencias, bueno, que dan ni dejar un tela para cortar, un poco esa es la síntesis de lo que ocurrió hacer. Hablando de esas ausencias, son justamente, vamos a poner nombre y apellido, son justamente quienes siempre hablan de la casta, siempre hablan de esto, y parece que ayer o unos se fueron a dormir, u otros se fueron a un set de televisión, creo que me parece que no solamente hay que predicar con el verbo, sino también con el hecho, ¿no? Sí, vos sabés que yo soy duro para afuera y trato de cuidar adentro, a mí me gustaría un poco más de humildad, aprendiendo de la humildad que no tuvimos nosotros, vos te acordás que nosotros nos decían el gobierno de los CEOs, manejar el Estado no es lo mismo que sentarse a declamar en un simposio, o que armar una planilla de cálculo en una computadora, en un Excel, o que sentarse en un canal, nosotros lo aprendimos, hay que sentar el Tujes en la silla, veinte horas, vos sabés muy bien, porque sos un experimentado hombre de la política, ha sido legislador, diputado nacional, el recinto tiene vida, y hay que dar pelea todo el tiempo, porque a veces cambia la taba, ¿te acordás lo que pasó cuando Máximo Kirchner se retobó el último presupuesto, y se lo terminamos volteando cuando estaba cerrado? Cuando pasa, en el recinto vive, tiene cosas, tiene mucha gente, pasan cosas, pasan horas, y hay que sentarse, entonces eso es decir, bueno, nosotros votamos en, nos opusimos y nos vamos, bueno, vos te opusiste al general, y después tenés que ir punto por punto, y quedarte a ver qué podés defender tu ideología, tus valores, y bueno, yo creo que, a mí lo que me gustaría de aquellos liberales que se fueron, es que entiendan de que tienen que estar, y que hay que quedarse, incluso aunque estés en desacuerdo con lo que votaron otros, con los que después vas a tener que estar de acuerdo, no es binaria la vida, y mucho menos la política, tiene matices, es muy posible que con aquel con el que no acordás una cosa, vas a tener que acordar otra, te acabo de dar el ejemplo, nosotros bajamos los tres bloques, más solitarios, de Juntos por el Cambio, radicales, coalición cívica, y probo, estamos distintos del presupuesto, ahora, después nos pusimos de acuerdo, y fuimos por esos artículos, que sí le tocaban en el bolsillo a la gente, las retenciones, iban por la impunidad del kirchnerismo, tratando de intimidad a los jueces, querían sacar más tasas, como decías vos, impuestos de sellos, y en algunos nos fue bastante bien, justamente, diciendo, en aquello no estábamos de acuerdo, pero en esto sí, yo creo que eso es lo fundamental, y que tiene que tener claro la gente, hay unidad, lo que pasa es que uno no puede pensar, yo digo, la diferencia entre unidad y uniformidad, porque la uniformidad es eliminar diferencias, la unidad es armonizar contradicciones, y nosotros tenemos, obviamente, porque tenemos un ideario común, que es el republicanismo, que es el respeto a la constitución, bueno, pero dentro de ahí hay matices, y hoy hay muy claro, más allá de estas, de estas, como decís, visiones que yo no las, lo que pasa es que la gente quiere enseguida, te dicen, ah, están todos peleados, viste, los radicales bajaron, la evolución por un lado, y enseguida están buscando el líder mesiánico, el otro día vos estuviste, como yo, en la presentación del libro de Mauricio, y al mediodía yo había estado en un almuerzo, donde Mauricio hizo una lucha, discusión a un diputado radical, Fabio Kerclas, y dijo, me encantó lo que me dijo, cuando seamos gobierno, me decía Kerclas, como si Dios quiere, yo voy a seguir siendo diputado, porque tiene mandato por cuatro, hay que decir a los diputados, que el músculo del hombro derecho o izquierdo, según sea surdo o diestro, lo ejerciten, porque vamos a tener que votar, en una semana, una catarata de leyes tremendas, y ahí no podemos entrar, a buscar, porque vamos a tener que, en horas, resolver problemas, resolver, tener los instrumentos jurídicos, para encargar la transformación, como dice Mauricio, o somos el cambio, no somos nada, entonces, decía, me encantó lo que dijo Kerclas, que aparte, es un tipo, que lo comentábamos, que no es un tipo, es un intelectual, un diputado, que no es, que es de, buscar siempre, cambio de opiniones, o sea, que no es levanta manos, gran diputado, Fabio, está al lado mío, ahora, bueno, y dijo eso, y lo resaltó muchísimo, dice, ojalá no entienda la gente, el resto de los diputados, que vamos a tener que votar, normas, con una velocidad supersónica, porque necesitamos, esos instrumentos locales, para encarar la transformación, que no puede ser ya, el gradualismo, sino que tiene que ser, una política, que tiene que ejercerse, con contundencia, cambiando de tema, sí, sí, seguí, seguí, no, no, coincido, por eso te digo, me gustaría que, que aquellos que, bueno, que hoy están, en tela de juicio, o que, o que son los que no votaron, que tomen conciencia, que no, yo no pretendo una casa de brujas, todo lo contrario, me gustaría que maduren, vos sabés perfectamente, uno no es lo mismo, cuando entran a la cámara, que a los dos años, que a los cuatro, entonces, entrar pensando, que se las saben todas, en la cámara, hay que venir, hay que mirar, ley por ley, artículo por artículo, y, y, y entender, el funcionamiento de la cámara, que, que, que es complejo, interesante, así que me gustaría apelar la humildad, de eso, supongo, ¿no? Seguro. Eh, fue importante, este, tema, este respaldo, que recibió en el día de ayer, Jorge Macri, de Patricia Bullrich, ¿cómo lo ves? Sí, muy interesante, muy interesante, la verdad que, eh, en lo personal, es una reivindicación, vos conocés la historia, yo fui, de verdad, fui el primer, el primer actor político, por supuesto, que de mucho menos volumen que Patricia, y de mucho menos volumen que Mauricio, que, teniendo intenciones en cabo, dije, voy a jugar con Jorge Macri, porque lo conozco, porque creo que, eh, es un gran candidato, creo que es nuestro mejor candidato, y, además, es el hombre que a mí me, me apadrinó en la política, y por una, un cúmulo de cuestiones, dije, voy a jugar, y en aquel momento me tuve que bancar, que me decían, estás jugando para allá, estás jugando para acá, y digo, estoy jugando por la unidad del PRO, en la Ciudad de Buenos Aires, que es el, único lugar, donde no se puede dar el lujo, de tener más de un candidato, porque si tenés dos candidatos del PRO, y Lustó, que es un candidato fuerte, se te cuela, el radicalismo por el medio, y bueno, por suerte el tiempo me da la razón, porque, eh, si bien hay ciertos chisporroteos, pero, es ministro de Horacio, y, y Mauricio salió a decir que era su candidato, y ahora Patricia también a ratificarlo, o sea que para mí, debo decirte que, es una ratificación personal, de coherencia, mía, y también es una ratificación de valor, porque yo estoy trabajando para que el PRO tenga su candidato en CABA, pero además de decirlo, como bien vos dijiste, lo puse en práctica, porque a vos te consta que lo hice en un momento, donde todo me decía, mmm, ¿qué hay detrás de lo tuyo? Y bueno, acá estoy, atrás de Jorge, eh, trabajando para eso, así que yo estoy muy contento, y, y espero que, que siga este camino. Soy testigo de los momentos complicados, que te hicieron pasar, en alguna manifestación le hemos hablado, quizás caminábamos, en alguna marcha, y hay dos palabras que quiero rescatar, de lo que dijiste, que te pintan del cuerpo entero, del cuerpo entero, por un lado, la lealtad, lo dijiste bien, que te padrino en política, cuando viniste y me dijiste, yo tengo que estar acá, porque si Jorge está en, en este, en este rumbo, no puedo dejarlo en la estacada, porque además, además, no solamente está el tema de la lealtad, sino que está el tema de la capacidad, y a esto, le sumas, que es, un candidato, muy, eh, muy, muy cercano, a poder, viabilizar, una galvanización, una unidad, en todo nuestro espacio, que es fundamental, que el distrito, donde nació el PRO, el único distrito que gobierna, lo siga conservando, así que de que, los que te criticaron en su momento, me parece que esas críticas, las tienen que archivar, por cierto. Así es, Jorge, no quiero ser guarango, pero... No, yo tampoco, te estaba escuchando, que estabas diciendo, que estabas hablando por radio, y nosotros tenemos este magazine, donde hablamos con, una cantidad importante de amigos, así que, eh, te agradezco muchísimo, por tus palabras, y quería resaltar esto, estas dos palabras, que te pintan, lealtad y unidad. Y te agradezco. Gracias, un abrazo gigante. Y viniendo de vos, es una larga, vos sabés cuánto te aprecio, y cuándo te valoro. Te mando un abrazo. Es recíproco, un abrazo hasta luego. Saludos. Bueno, como verán, nosotros hacemos este programa, y invitamos a, a personalidades, amigos, destacadas, del quehacer nacional, y bueno, a lo mejor, uno tiene dos simpatías, obviamente, eh, uno no puede dejar de lado la impronta, que le da un programa, este programa ya tiene, empezó en televisión, hace ya como 20 años, ahora siguen AM1220, este excelente y simpático medio, que con tanto cariño, nos cobija miércoles a miércoles, y entonces, eh, uno no puede, menos que, eh, hablar con tantos amigos, de tantos años, y que son gente que, eh, realmente ha demostrado una enjundia, cuando les tocó participar, en la esfera pública, y seguimos nosotros ahora, con mi amigo acá, mientras estamos yendo, un nuevo contacto, acá tengo sorpresas siempre, porque no sé con quién es el contacto, eso es lo que tiene bueno este programa, te vas a divertir acá, Juan, cuando vengas más seguido, no te quiero meter, ah, bueno, te iba, andá pensando, porque después te voy a meter en la interna, pero viene, no, 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 está perfecto, Luis Sebasco, bueno, hoy mi gran amigo Luis Sebasco, estoy acá, hoy me fallaron, Luján tampoco vino, lo tengo a Horacio Fernández acá conmigo, y a mi izquierda tengo un joven, que es ayudante de cátedra de la Facultad de Medicina, está en quinto año, y Juan Martín Agosti, que es el referente de la juventud del PRO, en la Facultad de Medicina de la UBA, exacto, en nuestra Facultad, que hemos egresado nosotros. Luis, ¿cómo andás? Buenas tardes, ya hoy nos hemos visto. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer. La primera pregunta que te quiero hacer es, lo que hablamos en el almuerzo y que hemos hablado todos estos días, vinculado con, no con Ríveres, vinculado con el tema de la exención del pago de ganancias a los jueces, con la mirada, no solamente que sabemos que esto es para amedrentamiento de los jueces, y que lamentablemente, a veces los jueces no se dan cuenta que, el pedirle una audiencia a Cristina, cuando es una encartada, ni más ni menos, puede llevar a, a mi juicio fue un error de la asociación, pero bueno, de magistrado, pero ir a verla a Cristina, justo dos días después de que la corte le dio un respaldo unánime a la asociación, me parece que, sabiendo que Cristina está acosada por las causas judiciales, me parece que no fue del todo feliz, pero bueno, también uno viendo el otro ángulo podría decir voluntad de diálogo de la asociación de magistrados, pero la pregunta a la que voy es, damos tu visión del impuesto a las ganancias, y también del tema respecto de, que tenés una visión muy interesante, quiero compartirla con los oyentes, y después sí del tema de ganancias en materia de funcionarios y magistrados judiciales. Bueno, el tema del impuesto a las ganancias, me parece que hay una cuestión, que desde mi punto de vista está muy mal planteada, y muy mal entendida, porque el tema del impuesto a las ganancias de los magistrados, funcionarios y empleados judiciales, pero se lo termina planteando desde la perspectiva de una cuestión de equidad, diciendo por qué van a ser los únicos que no pagan ganancias, y en realidad creo que esta es una premisa falsa, ¿por qué es una premisa falsa? Porque en realidad ningún empleado público paga ganancias, y está bien que así sea, y veámoslo desde el principio, el Estado establece su cálculo de recursos y su cálculo de gastos, como serán financiados, etc. Cuando el Estado determina las remuneraciones de los empleados públicos, lo hace sobre la base de los recursos previstos. No es parte de los recursos del Estado sacarle al empleado público una parte de lo que le está pagando. Esto es absurdo, porque es solamente un asiento contable. El impuesto a las ganancias, que figura como retenido en el salario del empleado público, nunca lo iba a recibir el empleado público y nunca iba a salir para volver a ingresar de los gastos del Estado. Hay estudios hechos que hacer este asiento contable muchas veces termina siendo más caro que el recaudado, porque es toda una burocracia cuando la masa de dinero es siempre la misma, el empleado público lo que va a cobrar es lo que recibe en la mano, nunca iba a cobrar lo que recibe en la mano más un 30 o un 35%. Esto es falso. El sueldo del empleado público es el sueldo que percibe en la mano. ¿Por qué? Porque, insiste, el Estado no se financia con las remuneraciones que dice que paga y no paga. Defectamente, nunca las va a pagar. Entonces, la única diferencia con el sistema judicial es que en el sistema judicial no se hace este asiento contable. ¿Qué pasaría si supongamos que un juez gana 100? ¿No es cierto? ¿Qué pasaría con toda esta cuestión si dijéramos que el juez gana 130 y le pagan 100? Porque le están descontando 30 de ganancias. Nadie estaría diciendo una palabra de esto. Bueno, eso es lo que ocurre con los empleados públicos. La única diferencia es que como el Poder Judicial no pertenece a la administración general, al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, tiene su propio modo de contabilizar, este asiento contable no figura ahí. Pero nada más que eso, es falso decir que es un privilegio de los funcionarios magistrados y empleados judiciales no pagar ganancias. Insisto, ningún empleado público paga ganancias y no las debe pagar. Porque además, el impuesto a las ganancias es un modo de financiamiento del gasto público. Y el gasto público no se financia a sí mismo. Esto es ridículo. No sé si está clara la postura. Re clara. Y para que quede claro el asiento contable, doy la explicación que yo hago del sector privado. Vamos a suponer que el Estado tiene que pagarle a una persona 200 pesos. Vamos a buscar un número. Y descontado ganancias le da 160. En realidad, nunca esos 40 diferencias salieron del Estado. Siempre se lo dieron. Ahora, ¿qué pasa si yo, en lugar de ser Estado, soy José Kiosco? Si soy José Kiosco, tengo un empleado al que le tengo que pagar 200 pesos, igual que el Estado. Lo que pasa es que el Estado le va a dar 160. Pero yo le voy a dar a esa persona 160, pero esos otros 40 no los uso para financiarme yo. No me lo meto en el bolsillo, porque si no voy a ir preso. Son agentes de retención. Se lo tengo que dar al Estado. Esa es la diferencia que la gente no entiende. El impuesto a las ganancias tiene que ver con la producción y la rentabilidad. Exacto. El empleado público no produce y no genera rentabilidad. Lo que recibe es un salario pagado por el presupuesto del Estado que se conforma con los impuestos que el Estado percibe. Pero no que el Estado en un asiento contable dice te doy y te saco. Esto no tiene sentido. Claro, es un ingreso neto, no bruto. Exacto. Exacto. Ahora, digamos también, porque hay algunos amigos que me han dicho en estos días, bueno, no, pero lo que pasa es que en cualquier país del mundo se pagan impuestos a las ganancias. Error, porque además no tiene la carga impositiva brutal que tiene la Argentina. Pero además de eso, la ganancia que se paga es en la diferencia entre lo producido y lo consumido, que no es lo que pasa acá. Claro. Pero yendo ahora, antes de... Pero perdón, pero además hay otra cuestión. Eso de que en todos lados del mundo se pagan puestas las ganancias es una... muy compleja por aquello que vos estás diciendo. No es igual la legislación en todos lados. Claro. Ni son iguales las situaciones institucionales en todos lados. Exactamente. Cuando la Constitución dice... Porque lo que hay que entender es esto. Si yo digo ahora, a pesar de esto del asiento contable, yo le quiero sacar a los empleados judiciales un 30% de lo que ganan porque me parece que ganan mucho. ¿No es cierto? Ese es otro problema. Y ahí es donde aparece la Constitución y dice, no señor, usted los sueldos de jueces que sean fiscales no los puede disminuir de ninguna manera. Son intangibles. Entonces, ahí hay otra cuestión que tiene que ver con aquello que muy bien decía Cristina Camaño cuando habló esta madrugada sobre... Graciela, Graciela, Graciela. Graciela Camaño, perdón. La mató. Graciela Camaño decía muy bien. Acá lo que se quiso fue sacarle al poder político, que es el que tiene la taja, la facultad de apretar a los jueces, y en este caso a los fiscales, también amenazándolos con modificar sus remuneraciones. Es decir, es una garantía para la gente y para la independencia judicial. Pero no lo pongamos en el marco del impuesto a las ganancias y en términos de equidad, porque eso es falso. Muy buena explicación. Muy buena explicación y te agradezco muchísimo, Luis. Espero que la próxima semana andés por acá. Así no me dejan como a sacristán, solos en la madrugada. Un abrazo enorme. No es tan solo, estás bastante acompañado. Sí, sí, lo tengo a Horacio que lo hice trabajar hoy. Un fuerte abrazo, querido Luis. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Vamos a una pausa, siendo las 17 horas 59 minutos. 59, dice la televisión. 22,3 a temperatura. Las prepagas aumentan 13,8%. Y desde que asumió Alberto, las prepagas aumentaron 247%. Bueno, sigue, ahora se quejó Cristina de las prepagas. Pero el dólar, Cristina anda con un dólar iPhone, ¿no? Porque ese iPhone que tiene, lo que habrá cambiado por el 14. Con varios dólares anda. Ah, sí, bueno. Tiene de todos los colores. Pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo el consumo de papel y que, además, recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios. Participar es muy fácil. Adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si, además, te adherís a débito automático y te descargas la app, accedés a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte. ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza, seguridad y al mejor precio, envíalo que sea sin límite de tamaño. Pac, pac, envíalo al toque con Buspack. Porque Buspack llega mejor. Cuidemos la energía. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter. Arroba Ecomedios 1220 Ustedes dando órdenes todo el tiempo. Y continuamos con el programa acá con mi amigo Gerardo. Tenemos nuestro intercambio para ser más amena la tarde. Gerardo me vive retando con los tiempos. Entonces yo le marco el tiempo que la televisión está adelantado. No, el reloj del aire está adelantado. Un minuto en relación a la televisión. Y vamos a seguir hablando de este presupuesto 2003, de este recorte que se produjo en educación. De esto que ahora parece que Cristina está en contra del aumento de las prepagas. Y también de esto que veníamos recién hablando, que no me pareció feliz que la asociación de magistrados fuera a pedirle una audiencia. Y esto lo digo porque ella está en una situación que me parece que el Poder Judicial tendría que haber sido tener más delicadeza. Ahora, además, cuando estamos hablando de esto, y yo lo vuelvo a repetir, no lo defiendo por un espíritu corporativo, lo que digo es que esto es claramente, lo escribí en un artículo que saldrá en estos días, creo que el Infobae. Esto es un amedrentamiento a los jueces. Esto es la lucha que tiene permanentemente con quienes pueden alterar su libertad individual en virtud de las tropelías que cometió esta mujer como jefa de una asociación ilícita y por los delitos de fraude que se imputan. Obviamente todavía no se ha dictado su sentencia, pero hay que dejar tranquilo en paz a la justicia, pero obviamente las necesidades judiciales de Cristina no pueden esperar tanto tiempo y por eso puso el pie en el acelerador desesperadamente, le falló, ¿por qué? ¿Por qué le falló? Es bueno decir eso. Le falló porque se encontró con una oposición que a la hora de votar esto, como a la hora de votar la creación o el aumento o la elevación de impuestos, se mostró absolutamente monolítica, con alguna excepción que tendrá que rendir cuenta después quien dice que no quiere aumentar impuestos cuando te estampan este que parece muy inocente, pero no lo es, esta tasa o este impuesto que han incorporado a los viajes aéreos, una tasa que está destinada a la seguridad aeroportuaria. Uno dice, son 250 pesos, pero son los 250 pesos que se vienen acumulando y que después van a ser seguramente 300 o van a decir, bueno, vamos a trasladarlo en dólares, 10 dólares total, no la semana los que viajan. Y así seguimos nosotros succionando el bolsillo de los contribuyentes. Y esto desalienta en la inversión, bueno, lo que decimos siempre, el círculo este desalienta inversión, menos productividad, menos fuentes laborales y sigue el festival de los planes sociales que es el fracaso más grande de la política social. Lo tenemos en línea a uno de los más destacados, no solamente por su capacidad, sino también por sus conocimientos, pero básicamente además porque la capacidad y los conocimientos lo sabe transmitir con un lenguaje llano, accesible, aún a quienes desconocen los temas económicos en profundidad, que es Roberto Kachanosky, un amigo de años. Y entonces la primera pregunta que le quiero hacer es, el presupuesto sabemos que siempre es mentiroso, pero cómo viste en particular este presupuesto y cómo estás viendo el futuro con una sociedad que parece letargada de tanto populismo y que está dando un permiso social para que el liberalismo en serio, el liberalismo en serio, su rayo, pueda entrar por la puerta ancha de la política argentina. Roberto. ¿Se ha cortado? No. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Roberto, ¿me has escuchado? No, se ha cortado. Bueno, seguíamos hablando de este tema, de la situación que esto es justamente lo que el otro día se habló en esta reunión con el presidente, el presidente Mauricio Macri, las reformas que son necesarias en la Argentina, una reforma monetaria, buscar la estabilidad presupuestaria, la estabilidad económica, esto tiene que ser acompañado de una amplísima desregulación de la economía y ya lo tenemos de vuelta en línea a Roberto Kachanosky y le decía yo que habláramos del presupuesto y que parecería que la sociedad está girando positivamente hacia un rumbo que va a permitir que el liberalismo auténtico, en serio, pueda entrar por la puerta ancha de la política argentina. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué quieres decir de bueno? ¿Hola? Sí, te escucho. Te estábamos hablando, estábamos esperando para hablar contigo del tema presupuesto y también del tema este que para salir de la decadencia lo que necesitamos es realmente un liberalismo de verdad auténtico. ¿Cómo ves el presupuesto? ¿Qué críticas puede hacer? Y ver de que, bueno, los muchachos vuelven a la carga porque ahora Alberto quiere desempolvar el proyecto aquel del impuesto a los activos. Ah, perdón, a la renta inesperada. Ah, mirá, a ver, el tema presupuesto se hace muy difícil hablar de un presupuesto cuando no tenés moneda, ¿no? Si yo te digo cuánto vas a gastar en tu casa dentro de dos meses, vos no tenés la más mínima idea de cuánto vas a gastar. De casualidad podrás tener idea de cuánto te puede ingresar. Entonces, cuando vos no tenés moneda, no tenés manera de poder hacer un presupuesto serio. No sé si lo explico. Clarísimo. Un presupuesto es estimar gastos. ¿Cuánto estimás que vas a gastar dentro de dos meses en tu casa? Imagínate en 4.800 páginas que tiene el presupuesto por algo así. es imposible. Entonces, lo primero es una pasajada en ese sentido. Segundo, segundo elemento a considerar es que hay una parte del presupuesto donde autoriza al Ejecutivo a el excedente de la recaudación asignarlo como se dé la gana. Y esa no es la función de los legisladores. Los legisladores representan, en particular los diputados, representan al pueblo. Están discutiendo cómo van a usar la plata del pueblo. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Si dicen se va a gastar tanto en educación, en salud, en defensa, lo que sea, en eso se tiene que gastar porque para eso se votó a representantes que van a manejar la plata del contribuyente. No es una plata del monarca que la maneja como se dan las ganas. Así que, otro de los problemas que tiene el presupuesto. Y se diría que en líneas generales, bueno, no es un presupuesto cuando no tenés moneda, ¿no? En esencia es eso. Y lo que vos tenés ahí, además de eso, es un escaso, a ver, un ajuste de gasto, por lo menos por lo que aparece en los datos, en los rubros donde no tendrás que ajustar y en los rubros donde tendrás que ajustar no ajustar nada. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora, ¿no? Cuando decís que es cierto y que esto lo entiende todo el mundo, que si no sabes cuánto vas a gastar, cómo puedes calcular el presupuesto de una economía doméstica, ¿no? Y por esta razón que como hace muchos años no tenemos moneda, no tenemos auténtica moneda estable, seria, es por eso que los presupuestos vienen haciendo siempre transformándose en un dibujo casi formal. Básicamente es eso, yo recuerdo en la época de Alfonsín que los presupuestos se presentaban vencido el plazo, no sé si lo recordás, pero a su hogar le decía esto es una liquidación de gastos, no un presupuesto, porque venía y decíamos el año pasado gastamos tanto, lo asignamos así, etcétera, pero no era un presupuesto, el presupuesto lo presentás por anticipado. Eso se corrigió en la época de Cavallo y después con la aparición de la inflación ya directamente al no tener moneda es imposible hacer un cálculo económico, o sea, cálculo económico es estimar ingresos y gastos futuros y para eso tenés que tener estabilidad monetaria, saber que un peso se va a mantener más o menos estable a lo largo del tiempo por recompra y eso no lo tenemos en la Argentina, entonces no hay posibilidad alguna de hacer un presupuesto serio, ajuste donde hay que hacerlo y no donde no hay que hacerlo, habría que haberlo hecho en el Ministerio de la Mujer y no en Educación y no porque no tengan nada con el Ministerio de la Mujer, es un Ministerio absolutamente por una razón patriarcal me van a decir ahora, es una razón muy simple, tomemos en cuenta el Ministerio de la Mujer cuando no existía la cantidad de femicidios que había y ahora la cantidad de femicidios que hay aumentó superlativamente con un Ministerio de la Mujer en lugar de destinar a lo mejor esos fondos para, no sé, investigaciones judiciales, para prevención de los femicidios no sirvió para eso, o sea, sirvió simplemente para que la gente hable con la letra E y para que se hagan charlas de capacitación de leyes que la gente va para poner la oreja y repetir lo que le dicen ahí, me parece que eso es un punto en el que habría que el gobierno próximo tiene que poner el acento, o sea, esta cantidad... Coincido con vos, se superponen funciones a ver, todo esto es cuestión de la justicia básicamente, ¿no? O sea, la justicia es la que tiene que... Seguro, y de la policía en la parte de prevención y investigación. Exactamente. Ahora, vos creas, el INADI que es un invento que no sé para qué existe, porque si acá hay una discriminación de algún tipo que es judicializable, tenés a la justicia, no tenés que crear una institución nueva. con una ley antidiscriminatoria de la época de la Rúa, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Disculpe. Con una ley antidiscriminatoria que es perfecta de la época de la Rúa, dicho por los jueces, la jurisprudencia, todo, o sea, que ni siquiera haría falta nuevas legislaciones. No, por eso digo, Andrés, lo que estás haciendo es crear nuevas reparticiones para que se superpongan con las funciones que tendría que ejercer las instituciones que fueron creadas específicamente para eso, que son, como bien decías vos, la policía para hacer la prevención y la justicia para poner a hacer justicia cuando hay alguna violación de un asesinato o lo que sea, sea hombre, mujer, etcétera, no importa, digamos, no estamos acá discutiendo el tema del sexo, sino el delito en sí, ¿no? Seguro. Entonces, me parece que acá hay cajas que se usan, mirá, el otro día acabo de llegar de viaje, estaba presentando una presentación, si vos la revisás las 4.800 páginas de presupuesto que tenés para divertirse, y hay un rubro en el cual siempre me divierto bastante, María Díaz, lo presento como un ejemplo, que es el rubro de las pensiones por invalidez laborativa. Como vos sabrás, las pensiones por invalidez laborativa son 76% del cuerpo no te permite trabajar y además sos indigente, eso te da derecho a tener una pensión por invalidez que no podés la guste, trabajar. En el año 2003 había 81.000 beneficiarios de pensiones por invalidez laborativa, o sea, que no podían trabajar. En el presupuesto 2023 hay un millón, más de un millón, cien mil, un millón ciento y pico de mil beneficiarios de pensiones laborales. O sea, tenés un millón de personas más sin un agarro, un tsunami, un terremoto que cobran una pensión que tiene un costo de 668 mil millones de pesos al año y que el promedio que recibe cada beneficio es de 45.000 pesos. ¿Cuánto cobra un jubilado de la mínima? Y están en 40 y pico, 50. Por eso estás teniendo un montón de gente que estás cobrando pensiones por invalidez que no son 668 mil millones. ¿Cómo? 668 mil millones. Un promedio más o menos sí, a grosso modo son 66 mil pesos. Por eso te digo, a mí me daba 45 mil pesos pero por eso no sé. Pónelos un poco más. Sí, yo le hice, no, yo dividí 668 por un millón cien, por eso te digo que sea... Sí, pero igual estoy dando números redondos, ¿no? Sí, sí, sí. No importa. Pero lo que sí, en 20 años pasó de 81 mil un millón cien mil y justamente en 20 años la guerra fue en el 82. en 20 años no hubo nada que podía justificar esto excepto que vino el kirchnerismo. Nada que puede ser. No, sí, el kirchnerismo. Estoy dando simplemente un ejemplo de los miles de ejemplos que podés encontrar en las 4.800 páginas del presupuesto, por eso yo el otro día publiqué una nota diciendo que Argentina se va a hablar con un liberalismo en serio. Sí, hablemos en serio del liberalismo. Cuando te digo hablar en serio del liberalismo no vendamos humo. Están los tipos que vienen que te dicen yo mañana si soy presidente voy a eliminar de los 160 y pico de impuestos que hay no sé voy a dejar 10 impuestos o 10 impuestos en la Argentina se elige presidente no se elige monarca por lo tanto vos no podés eliminar impuestos provinciales como presidente ni podés eliminar tasas municipales como presidente porque dentro de los 165 impuestos hay impuestos nacionales provinciales y tasas municipales eso te demuestra el populismo que existe en el discurso que pretende ser liberal y que no tienen mucho de liberal por cierto y que a la hora de votar frenar impuestos se arraja para que aumenten los impuestos lo que decían que se iban a cortar el brazo si llegaban a aumentar un impuesto antes de aumentar un impuesto se arrajo a la hora de tener que impedir que aumenten un impuesto no sé si soy claro clarísimo no mandamos a nadie pero lo decimos pero es así porque tenemos que terminar con esta historia a ver vos me conoces hace 30 años soy liberal de siempre no no que además siempre dijiste la verdad nunca me draste eso me consta es más cuando en algún momento te quisieron ofrecer algún cargo alguna diputación o algo así lo miraste con cierto con demasiado a mi juicio recelo cuidado porque es cierto me pasó cuatro años en la Cámara de Diputados y te digo una cosa que por eso aliento aliento la esperanza y que se escuchen las voces tuyas la voz de de Esper la voz de un Milay aunque yo no coincide muchas cosas con él si coincido en otras la voz de chicos como chicos ya no chicos como Agustín Echevarne y tantos otros porque me parece que es como que han abierto la conciencia no solo a la sociedad sino a los políticos porque los vados populistas esto y el otro lo dijo muy bien Alfredo Cornejo los vados populistas dijo hay que tener cuidado porque no solamente están en la bancada de enfrente porque en muchos casos y ahí me ha pasado esto lo he hablado con Alfredo esos vados populistas de pronto aparecían fluían en el recinto y decían che pero como vamos a hacer esto pobre esta gente está castigada esta gente y bueno habría que comentarle yo decía bueno cada reclamo que me hace un piquetero un día lo dije cada reclamo que hacen los piqueteros es un renglón más en el presupuesto macho el presupuesto lo agarpamos entre todos vamos a hablar en lenguaje bien vulgar el presupuesto lo voy a pagar yo cuando tenga que pagar bienes personales o cuando tenga que pagar la patente del auto cuando tenga que pagar ganancias o cuando tenga que pagar el IVA o impuestos internos o sea lo vamos a pagar todos la fiesta terminó por eso es bueno y hoy se me ocurre que eso ya se ha hecho muy carne el otro día yo escuchaba la Ana Mauricio y Mauricio reconocía los errores estos decía no podemos ahora ya no hablamos más de los 100 días de gobierno hablamos de las 100 horas un diputado radical lo dije en el programa lo puso como ejemplo el otro día Mauricio Macri que es el diputado Fabio Quejlas muy talentoso por cierto y como va a seguir siendo diputado con el próximo gobierno dijo va a haber que ejercitar mucho los primeros días el manguito rotador el brazo porque vamos a tener que votar leyes a roletes si nosotros queremos lograr una reforma monetaria en serio una modernización actualización como la quieran llamar de la legislación laboral que termine con la joda del juicio que a los recalde les viene bárbaro porque se hicieron millonarios una reforma del Estado para bajar el gasto la reforma tributaria entonces esa reforma la tenés que hacer porque si entramos gradualismo acordémonos lo que pasó cuando no salió la ley Muchi por un voto a partir de ese momento se desbarrancó todo el gobierno Alfonsín si esa ley hubiera salido que era una ley progresista pero bueno me parece que eso es lo que va a haber que hacer ya no hay tiempo para gradualismo no sé vos qué pensás sobre esto no, yo creo que en gradualismo no hay margen cuando hablamos de shock tampoco es despedir a un millón de personas a la calle del sector público un día para otro porque además no hay un millón de empleados públicos a nivel nación hay a nivel nación provincia del municipio 3 millones y medio pero a nivel nacional hay 750 mil de manera que decir eso es ridiculizar el concepto de shock shock es anunciar un plan económico en su conjunto de entrada que genere confianza que le hables a la población claramente la situación que está viviendo la economía y qué vas a hacer para salir adelante y mostrar la luz al final del túnel shock es eso voy a hacer una reforma monetaria voy a hacer una reforma una desregulación de la economía una modernización laboral una reforma impositiva una reforma laboral incorporar la economía argentina al mundo y transformar todos los planes sociales en trabajo eso te digo lleva tiempo por eso es eso hablemos del liberalismo en serio vos sabés que yo soy un muy ferviente partidario de reformar y bajar el gasto público pero también sé que no lo vas a hacer de un día para otro vos empezás un camino y lo vas a ir logrando a medida del tiempo por ejemplo es más rápido hacer una reforma monetaria que reformar el Estado vos muy bien sabés que al echar a un empleador público el tipo tiene estabilidad le tenés que hacer un sumario no lo podés echar es así totalmente de acuerdo lo que pasa es que los que te ponen el palo en la rueda te van a decir eso ninguno que te ponen el palo en la rueda va a hablar de el millón cien mil jubilaciones por invalidez laborativa que hoy acaba de mencionar que no lo inventó sino que lo sacó del dato no del relato el doctor Roberto Cachanoski de solo mirar las cuatro mil ochocientas páginas del presupuesto entonces ahí sí y ahí nadie te puede decir no echamos a nadie a la calle pero este que está cobrando algo que no le corresponde como el ñoqui bueno evidentemente está perjudicando la mejor el mejor sueldo de un médico de un enfermero de un docente de un policía de un prefecturiano de un policía de un porsuario de lo que sea por eso yo estoy convencido que hay que hablar de liberalismo en serio no vendamos humo yo sé que por ejemplo la reforma laboral se hace más rápido que una reforma del Estado o que una desregulación de la economía la hace más rápido que una reforma impositiva porque eso te va a llevar tiempo no vas a convencer a las provincias tan fácilmente de reforma de impuestos que son comparticipables va a llevar un tiempo pero lo importante es ir marcando el camino el rumbo que vas a seguir y anunciarlo e ir cumpliendo con ese rumbo de manera tal de que pasa un presidente sigue ese camino viene el otro sigue el mismo camino y así vamos a salir adelante a mí me espantan aquellos que se dicen que son liberales y que en realidad están vendiendo humo simplemente porque quieren que la gente escuche o canalizar la bronca de la gente por lo que hizo Cambiemos en su momento por lo que hace que digamos el kirchnerismo que los dos no cumplieron con las expectativas entonces canaliza eso y dicen cualquier cosa entonces están malversando el concepto de liberalismo y dejame agregar un punto más el liberalismo no es decir que el tipo de cambio tiene que afrontar libremente o que los precios tienen que ser libres o hay que bajar el gasto público el concepto de liberalismo es mucho más amplio empieza como conceptualmente empieza como un límite al poder del monarca y acá lo que se busca es un mesías salvador que va a ser el liberal entre comillas que te viene a salvar de los malos que son la casta política es lo mismo que Cristina Aquino Cristina Aquino te dice los malos son el Fondo Monetario Internacional los malos son los grupos concentrados no sé qué sé yo te inventa cosas típico de populismo yo soy la diosa que los viene a salvar porque soy buena y desde el otro lado es el tipo que dice todos ustedes son castas pero castas decido yo quién soy casta vos si no es casta por ejemplo yo no sé por decirte algo si yo decido quién es casta y yo soy el que los voy a salvar bueno eso no es liberalismo eso es chantada seguro pensar que esto nació vos hablabas de la limitación al monarca nació en 1215 con la carta de Juan Sin Tierra ocho siglos exactamente perdón dos mil ocho siglos dos mil dos quince dos quince ocho ochocientos siete años afuera del hombre lo agarraron los varones y decían vení para acá no puede ser dos cosas ni cobrar los impuestos que se te da la gana ni meter en cana a la gente que se te da la gana sin que haya cometido algún delito eran los dos elementos que tenía la carta magna que le hicieron firmar a Juan Sin Tierra que por cierto después no la cumplió pero terminó muerto ahí que se dio escapándose y se cree que se murió de disentería pero no se sabe muy bien pero lo cierto es eso el principio básico el ideismo es el limitar el poder del monarca perfecto muchísimas gracias mi querido Roberto siempre tan claro y siempre coherente con las ideas un abrazo gigante y vamos a te mando un abrazo muy grande Jorge hasta luego querido amigo un fuerte abrazo un fuerte abrazo y vamos a la pausa haciendo las 19 26 con una 27 con una temperatura 22 grados dos décimas y continúa a cargo del programa porque el joven Juan y el joven Horacio Fernández vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live bueno continuamos con entre ustedes y nosotros este espacio que nos hace pensar todos los días miércoles de 15 a 17 por el dial 1220 de AM 1220 y por todas las redes sociales bueno contan sigamos hablando acá con el con el referente de la juventud pro de la facultad de medicina y bueno casi médico ayudante de cátedra bueno hay muchos jóvenes como él que por ahí no tienen visibilidad y la idea es mostrarla contanos un poco cómo ves el año electoral y la inserción de la juventud en esta campaña para ir a lo concreto digamos dónde está parada qué posibilidades tiene de participar activamente digamos vamos a decirlo con todas las letras tener algún espacio en las bancas de concejales de legisladores nacionales provinciales cómo cómo porque sabemos que hay mucha rufla que hay mucho que no no siempre van los mejores esto como en el fútbol no juegan los mejores a veces porque hay otros intereses un poquitito cómo cómo lo están viendo ustedes como jóvenes bueno yo veo que cada vez más los jóvenes están participando activamente de la política sé que falta mucho me parece que es una pata importante de una coalición que quiere ser gobierno tener la representación de los jóvenes que dan una visión renovada y muy importante de lo que es la política de lo que es el país y de lo que viven día a día tanto en la facultad como los que trabajan en su trabajo como en la propia calle me parece que de a poquito son los jóvenes los que tienen mayor espacio y también porque son los propios jóvenes los que están buscando ese espacio me parece que como partido el PRO de a poco está dando más espacio es uno de los principales partidos que está dando espacio a la juventud y eso se tiene que que mostrar en todas las patas por ejemplo de Juntos por el Cambio a nivel de la facultad por ejemplo como yo le decía antes cada vez hay más jóvenes que se están sumando a participar se están sumando constantemente no solamente del PRO sino de muchos espacios como decíamos también este voto bronca que captan ideas como por ejemplo la de Javier Miley pero que muchas veces son ideas que coinciden cuando uno charla con referentes o charla con simplemente militantes que se referencian en Miley la realidad es que muchas de las ideas y muchos de los pensamientos son los mismos cambian a veces un poco las formas de hacer política o las formas de pensar en la Argentina pero a nivel ideas es lo mismo en la facultad yo participo como referente de Somos Libres que es la agrupación en la Universidad de Buenos Aires del PRO y también soy secretario de Salud en el Grupo Sarmiento que lidera Gastón Emens que estábamos charlando antes que vino acá en ediciones anteriores y ahí estamos viendo la manera en la que podemos lograr que los jóvenes participen por ejemplo desde lo que es el ámbito de salud nosotros buscamos por ejemplo integrar el RCP la reanimación cardiopulmonar que son cosas que en la facultad lamentablemente no se enseñan en los primeros años de la carrera recién en quinto año yo estoy aprendiendo por ejemplo a hacer RCP es algo que yo ya hice yo propiamente por mi cuenta un curso mucho antes pero en la facultad recién en quinto año me están enseñando eso entonces bueno integrar esa parte práctica de la medicina que es tan importante en los primeros años de la carrera que nosotros creemos por ejemplo que es algo que tiene que hacer la facultad pero bueno lo hacemos desde agrupaciones políticas y también estamos presentando un proyecto para que sea obligatoria a la enseñanza de RCP en el colegio secundario me parece que es importantísimo que los jóvenes que los adolescentes se egresen del secundario sabiendo hacer RCP que es tan importante para reducir la mortalidad por causa cardiovascular y son todas cosas que van sumando a los jóvenes porque dentro de lo que es el ámbito académico nosotros logramos que muchos jóvenes se interesen en la política muchas veces lo que nos pasa es que nosotros llegamos a la facultad sobre todo una carrera como medicina donde no tiene mucho que ver con la política y nos encontramos con gente que dice a mí la política no me interesa creo que no sirve para nada que me ha decepcionado y desde el ámbito académico logramos que esos jóvenes de a poco se vayan sumando y digan mira la realidad no me gusta ¿qué está ocurriendo? digamos una crisis cada 10 años que tiene este país o cada vez cada menos años y los jóvenes de a poco empiezan a decir yo quiero cambiar esto yo quiero participar desde donde pueda desde donde esté para cambiarlo y me parece que es algo que cada vez lo estamos viendo más y para ir a lo práctico digamos o al terreno o al territorio la facultad de medicina argentina tiene un complejísimo sistema de salud que si bien ha respondido para la pandemia y es eficiente pero tiene grandes ineficiencias y grandes super digamos mezclada cantidad de programas de salud totalmente repetitivos en el orden nacional provincial digo están pensando en armar un proyecto digamos los jóvenes ya que estás en el área de salud para ver cómo se puede mejorar este sistema de salud que es casi único en el mundo donde tiene las obras sociales por un lado tiene un PAMI por otro lado tiene por otro lado la medicina prepaga los prestadores los financiadores todo mezclado las obras sociales digo ya para presentar algo concreto como una idea para tirar a la parrilla para poderla discutir para decir algo digo para plantear algo concreto si, si, si es algo que charlamos mucho y sobre todo bueno en la facultad vemos salud pública y vemos los planes de salud y vemos el sistema de salud argentino que es un sistema muy particular que atiende a muchísima gente que es muy grande y siempre pensamos en bueno cómo se puede siempre hay algo para mejorar desde ese desde ese punto de vista qué es lo que tenemos cómo se puede mejorar y cómo podemos hacer que sea lo más eficiente posible y ahí es lo que nosotros charlamos siempre es bueno qué es lo que tenemos y qué es lo que ocurre hoy en día nosotros tenemos un sistema público un sistema privado y tenemos un sistema de las obras sociales cada uno está financiado de una manera particular qué podemos hacer con esa financiación cómo podemos lograr que eso sea lo más eficiente posible para que no termine ocurriendo que una gran parte de la población no encuentre por ejemplo un hospital cerca o un centro de salud cerca y muchas veces lo que charlamos es cuando por ejemplo salen anuncios del gobierno donde dicen nosotros hicimos tanto centro de salud y tales otros no los hicieron bueno cuánto centro de salud hay que hacer cómo esto lo tenemos que evaluar de la manera más eficiente para que toda la población pueda ser atendida íntegramente esté dentro del sistema que muchas veces eso no ocurre por ejemplo en la provincia de Buenos Aires nos falta irse muy lejos donde hay unas cifras estrepitosas de pobreza infantil que no están cubiertas por el sistema de salud y hay muchas enfermedades endémicas en Argentina donde muchos jóvenes mueren por falta de saneamiento en el agua porque el sistema de salud y los médicos no llegan al interior del país en general nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires una concentración de médicos muy grande y si nos vamos al interior del país prácticamente hay muy pocos médicos y hay algunas especializaciones donde directamente en las ciudades más chicas no cuentan con ningún médico y tienen que ser derivados a centros de salud de las grandes ciudades y eso es algo que nosotros evaluamos y que proponemos implementar llevar la salud a todo el país de la forma más eficiente posible y ver qué podemos hacer con lo que tenemos cómo mejorarlo y no crear un estado mayor más grande y que sea ineficiente Bueno la verdad que es muy rico todo lo que nos decís y da gusto escuchar un joven bueno con tantas ideas con tanta gana de quedarse en el país de poder pelearla para ver si podemos repatriar a todos los que se están yendo y hacer de este país lo que creo que merece ser así que seguramente te vamos a seguir invitando porque la idea es que participen todos y mucho tiempo a veces el tiempo en los medios es tirano como te darás cuenta ¿no? así que es tan tirano que ahora tengo que presentar a Osvaldo Pérez San Martino un destacado constitucionalista un constitucionalista de Fuste y que nos va a hacer su columna Osvaldo buenas tardes ¿cómo te va? Hola Horacio ¿cómo te va? buenas tardes bueno el aire es tuyo como digo yo a veces el aire es mío y estoy al aire en este momento salí del aula en la Universidad de San Andrés y estoy en el parque que está muy lindo un poco ventoso pero es un lugar agradable yo quería hacer un par de comentarios ahí se pasa un tren no sé si están oyendo como saliendo de fondo un par de comentarios no sé si son temas que han tocado en el programa hoy porque realmente no lo pude no lo pude escuchar el primero es uno de los temas del día seguramente los analistas políticos van a comentar esta noche y en las columnas de los diarios de mañana que es un tweet de Cristina Kirchner de esta mañana en el que señala que le resulta inadmisible creo que usa esa palabra que el gobierno así dicen gobierno un tercer ente que evidentemente ella no considera que integra autorice altas subas en la medicina prepaga altas subas de las tarifas de la medicina prepaga bueno es bastante extraño que ella habla como si fuera una opositora nos enteramos ahora de que la vicepresidente habla del gobierno como algo ajeno a ella bueno habrá que recordarle que ella es el gobierno que el presidente Fernández fue ungido en ese cargo por ella con aquel famoso tweet de una mañana de 2019 no me acuerdo la fecha exacta que ella controla grandes sectores del gobierno ministros secretarios subsecretarios que controla ella o la cámpora o distintas organizaciones que le responden la mayor parte de las cajas que disfruta de todos los beneficios de esa de esa posición y entonces no se comprende esta actitud en la que frente a la debacle del gobierno del que ella es parte fundamental quiere aparecer como opositora es decir quiere hacer oficialismo en lo que le puede resultar beneficioso y oposición para no pagar los costos de la pésima gestión del gobierno tendría que ser muy estúpida la ciudadanía argentina en general si no advirtiera esta maniobra no creo que en esta oportunidad le vaya le vaya a salir bien este desdoblamiento digamos para la gilada podemos decir así quien puede creer que ella no es el gobierno de hecho si estamos en esta situación y si hay altas subas tanto en la medicina preparada como en todos los rubros es porque hay una alta inflación y esa alta inflación deriva de un alto déficit y de la falta de financiamiento genuino y de una política monetaria irresponsable y del aumento también irresponsable del gasto público y todo eso se debe en gran medida a ella y a las ideas que ella y sus principales colaboradores enarbolan de hecho cuando los ministros de economía intentaban muy tibiamente decir que iban a tratar de hacer algún ajuste ella era la que se oponía y tenían que ir a explicárselo para que ella le diera su bendición o retrasara algo que es imprescindible que es la suba de tarifas y luego lo pusieron a masa para que hiciera ese trabajo sucio que hace mal tardíamente en forma incompleta y sin presentar digamos medidas coordinadas coordinadas perdón y coherentes no hay ningún plan acá y lo que se trata es de llegar como se pueda al año próximo o por lo menos al mundial es un objetivo más corto y ella es la que está atrás de todo eso está clarísimo Baldo Jorge Enríquez te está escuchando hola Jorge ¿cómo te va Baldo? ¿cómo te va? no puedo menos que coincidir con vos lamentablemente cuando hablás de la gilada la gilada es mucha porque yo a veces escucho hablar y en distintos niveles sociales de todos los colores y que te dicen bueno no pero no es tan así y vos fijate y el relato de la batalla cultural ha calado tan la han ganado el relato ha calado tan hondo que vos hoy te encontrás con que gente pero no te das cuenta que forman parte del mismo gobierno que ella lo puso a él que el pacto no sé si era el que dice en su libro la periodista Siria Marcado pero el pacto claro que se ve a la luz sin entrar en consideraciones crematísticas lo claro claro es que ella lo puso a él para que le saque la causa y no se la sacó y bueno y por eso la furia que tiene ella pero bueno estamos en una situación que dentro de todo ayer y para hacerte un breve resumen del programa el presupuesto para mí fue una derrota para Cristina porque los dos blancos preferidos que ella que ella tenía eran los jueces el campo y los jueces le salió mal el tiro por la culata con los dos como dijo bien Roberto Cachanochi recién no puede hacer un presupuesto si no tenés no tenés moneda o sea cómo vas a vos a pensar lo que vas a gastar este año si no sabés cuánto va a estar en economía doméstica cuánto van a estar las expensas el sentido de azúcar o la lata de tomate entonces eso ya te vincula toda posibilidad de poder hacer un número serio y además como dice dijo bien Cachanochi que me encantó el ajuste de que hacerlo en los lugares que habría que hacerlo y no por ejemplo en educación y tiro un dato que lo resalto para que lo el rubro por pensiones por invalidez se tragó Cachanochi las 4.800 páginas del presupuesto pero dijo el rubro por pensión por invalidez laborativa que requiere indigencia no poder trabajar y 76% de disminución de la capacidad laborativa en el año 2003 lo cobraban 81.000 personas ¿sabes cuánto lo cobran ahora? 1.100.000 que le cuesta al Estado un promedio de 60.000 pesos por mes cada uno destina 668.000 millones de pesos para esto entonces claro uno se preguntó hubo una guerra un tsunami bueno la pandemia de ninguna manera hay casos de que haya afectado el 76% de capacidad laborativa esto forma parte de la joda o sea esto forma parte de las cajas como decías bien y bueno las cajas con las cajas del Pavi se financia todo esto para los amigos de la prepa de la prepa lo mismo son comentaristas Osvaldo lo que vos dijiste recién de la prepa pero perdón esta mujer le dice vos te imaginás que Michetti o no sé o el Víctor Martínez o Duarte hablan así criticando los gobiernos el ejemplo más cercano que tenemos seguramente todos recordaron hoy es el de Cobos pero ahí había una alianza entre el peronismo el kirchnerismo y un sector del radicalismo y bueno y ahí se quebró esa alianza pero como no dominaba el gobierno Cobos no tenía era él el vicepresidente y había algunos legisladores de eso que se llamó como era la concertación se llamaba no me acuerdo ahora el nombre que tenías la concertación la concertación plural la verdad que nosotros decíamos que era la concentración singular pero está bien se quebró esa alianza y entonces el gobierno que ya gobernaba solo solo con el apoyo no más legislativo de algunos legisladores de esta concertación siguió por su cuenta pero acá se da algo curioso porque hoy el caso del perezoso el caso del perezoso intelectual y laboral de Chacho Álvarez que cuando vio que la gente dicho por Fernando Mejide que la gente no la aplaudía por la calle cuando salía dijo no me voy de esto inventó la historia pero no es el caso pero acá imagínate en ese caso que Chacho Álvarez hubiera empezado a bombardear al gobierno pero al mismo tiempo él dominaba el gobierno o sea eso es una cosa inadmisible acá ella ella gobierna pero quiere hacer ver que en realidad no que está fuera del gobierno y que todo lo malo que pasa es culpa de Alberto Fernández ahora y Alberto Fernández por su parte muy tardíamente ya al borde del lockout ahora parece que quiere lanzar el famoso albertismo entonces ha hecho acusaciones que él no es corrupto que nunca nadie lo ha denunciado por sobreprecios en la obra pública bueno a quien se dirige inequívocamente se dirige a Cristina Kirchner y a toda la familia Kirchner y a los principales colaboradores es una acusación muy seria digamos es cierta todos sabemos que es así pero resulta bastante extraño que ambos sigan formando parte de un mismo gobierno en fin otro otro tema que quizá para cerrar que vi hoy menor anecdótico casi simpático no sé si viste que el INADI sacó un manual con recomendaciones para los periodistas deportivos que vayan al mundial Jorge perdón tenemos un tema de técnico en el medio lo tengo para entrar a Guillermo Dietrich y solo pueden entrar dos teléfonos bueno yo entonces regreso al aula no Oswaldo podés cerrarlo tenemos dos minutitos igual no era esto lo habrán visto el INADI sacó un manual con recomendaciones de corrección política digamos en el lenguaje para los periodistas deportivos que son desopilantes que no pueden decir por ejemplo que la situación es negras para un equipo no no basta no no basta basta con razón hoy con razón hoy escuché en que creo que en un programa Guadalupe Vázquez le decía a Novalesio dijo la palabra el chino hay dijo dice chino a ver si lo toman como algo despectivo pero yo pensé cuando leí yo pensé que es una broma que se hacen de las que se hacen en Twitter que muchas veces hacemos con esto pero parece que eso está escrito así en este manual ahora es raro lo de negro porque por ejemplo en el caso de Victoria Donda ¿cómo habría que decir? que ella contrató una empleada doméstica en no podemos decir negro ¿cómo diríamos? en una situación no blanca no blanca la empleada doméstica no blanca de Victoria Donda y con esa y con esa forma de hablar evidentemente el acto de Victoria Donda tendría mucha menos gravedad casi que sería excusable a Fontana Rosa a Fontana Rosa a Fontana Rosa a Cristina y a Cristor habría nunca le podríamos haber dicho al negro a Fontana Rosa por favor no, no, no pare del mundo porque esto no tiene destino bueno Jorge era eso nomás así que te dejo para que lo entrevistes a Dietrich y yo regreso al aula muy bien gracias Chau chau hasta luego hola buenas tardes Guillermo Dietrich me escucha ah se cortó ahora un segundito a ver lo están reconectando Jorge si no esto que estábamos hablando recién no va a ser interesante con el tema de Guillermo Dietrich ya está te escucha Guillermo Dietrich Jorge hola Guillermo cómo te va estoy yo también en forma remota antes que nada les quiero aclarar que no es el cumpleaños de Guillermo Dietrich hijo sino que es el cumpleaños de Guillermo Dietrich padre a quien le mandamos un saludo porque hubo alguien que me dijo saludalo es el cumpleaños de Guillermo le dije no creo que Guillermo el hijo cumple en mayo el padre cumple hoy así que bueno a ser extensivo este saludo a tu padre Guillermo antes que nada buenas tardes y bueno vamos a hablar del tema que el otro día en la presentación del libro para qué ya lo había hablado en un almuerzo previo que tuvimos en medida con Mauricio Macri se refirió al tema aerolíneas argentinas que bueno lo que hizo este gobierno el desaguisado que cometió con el tema low cost donde 7 millones de personas lograron viajar por primera vez y ahora por el capricho de un señor viró nos cuesta esto 700 millones de dólares al año un disparate pero quiero conocer tu opinión sobre todo porque Mauricio Macri habló el otro día de la estatización que ocasionó un desastre y que me parece que cuando algo le da pérdida al Estado hay que hablar con un liberalismo en serio o estuvimos hablando con Kajanovsky el Estado tiene que rever su postura respecto de esa empresa que resulta deficitaria y que podría ser superhabitaria porque en otra época lo fue bueno qué tal Jorge cómo estás sí hoy es el cumpleaños de mi viejo de hecho acabo de llegar a su casa estoy haciendo la entrevista desde acá tengo sobrinos chiquitos y nietos de él chiquitos así que se realizó temprano y esto que son los hijos de mi hermana Connie y Chico López cumple 78 años mi viejo y la verdad que está con mucha energía y con muchas ganas de seguir disfrutando la vida mira en primer lugar creo que siempre es bueno recordar que la cuestión de fondo no es aerolíneas sino que es el desarrollo del país y para ello la conectividad aérea es clave tenemos un país que es sumamente grande con miles y miles kilómetros de oeste a este de norte a sur y a diferencia de países como Australia Nueva Zelanda Brasil Chile Colombia México Estados Unidos que están hiper conectados por distintas líneas aéreas en Argentina somos un país que estamos hiper desconectados y quienes viven en el interior del país lo saben perfectamente esto se revirtió bastante en el gobierno anterior de Mauricio mostrando una forma nueva de generar política aérea donde en la política pública era lo mismo si la compañía de Aerolíneas Argentina Flybond JetSmart Latam o quien fuese porque cada una de esas compañías invierten en Argentina generan empleo y generan desarrollo y conectividad en ese marco y entendiendo el contexto mundial donde las compañías aéreas en general ganan plata generan conectividad en todas las ciudades y a nivel internacional creemos y creo que hay un consenso creciente que no es posible que tengamos una compañía aérea que sistemáticamente tiene reemplos bueno eso es justamente lo que nosotros venimos sosteniendo cuando hablamos de el dueño de la compañía parecería ser el señor Viró que maneja ese sindicato con un patrón de estancia y con permanente diatriba durante nuestro gobierno con normas que son realmente absurdas el haber hecho que las locos cobren tengan que cobrar más para no fundir de la niñez me parece un despropósito porque acá como dicen los americanos no hay desalgunos gratis o sea acá lo que no se paga de un lado se paga con el otro esto pasa con las tarifas con el tema de los subsidios que alguien lo tiene que pagar en definitiva y hoy el 90% de la gente no vuela en un país como vos decís con dimensiones continentales entonces vos decís una empresa que le está costando el Estado esta cantidad de dinero yo entiendo que no es que la panacea sea pero la estetización pero otro camino no va a quedar porque o por lo menos compite en igualdad de condiciones con las otras empresas que pueden mejorar su performance no es posible que tengamos 12.300 empleados comparativamente con otras empresas internacionales yo me he tomado el trabajo de verlo pero no solo con las que uno puede decir que son de primera línea con otras que no lo son así y sin embargo no tienen esta cantidad proporcionalmente a la frecuencia de vuelos que tienen estos empleados que tienen aerolíneas 12.300 empleados que la gran mayoría de ellos son personal de tierra más del 50% entonces uno dice como decíamos recién con Calleanocchi no es echar gente a la calle es racionalizar el gasto no es que la reforma laboral va a hacer que un millón de personas se queden sin empleo es racionalizar el gasto cortar por donde hay que cortar y optimizar los recursos humanos que tenés me parece y hay otro plano yo creo que quizás es el más profundo en el cual nosotros en Argentina tenemos más de 5 millones de trabajadores informales que significa que es aquellas personas que no están en relación de dependencia no tienen obra social no tienen indemnización básicamente nada los amparos dentro de toda la normativa que existe en el sistema laboral argentino pero lo que genera algunos sindicatos que son parte del problema claramente el sindicato de piloto está dentro de ellos es que al oponerse a la modernización a nuevas prácticas en este caso las low cost lo que están haciendo te diría que hasta intencionalmente es destruyendo empleo hoy seguro a diciembre de este año van a estar trabajando entre Flybond y JetSmart cerca de 2.000 personas que no tendrían trabajo si no existirían estas compañías eso es el trabajo directo siempre cuando una empresa existe está el trabajo que genera directo pero después el indirecto porque hay alguien que fabrica comida que es la que se da o se vende en los aviones hay alguien que maneja un remis que es el que lleva al pasajero que aterrizó en el aeropuerto de corrientes ese trabajo indirecto está entre 3.000 y 5.000 personas pero digamos 3.000 estamos hablando de 5.000 cuesta trabajo con la oposición fundamentalista que tuvimos los sindicatos hoy habría 5.000 personas que no trabajarían esto pasa lo mismo en actitudes que tienen sindicatos de camioneros en actitudes que tienen sindicatos de la leche en actitudes que tienen sindicatos de neumáticos etc y lo que terminan haciendo es jodiendole la vida a miles decenas de miles cientos de miles eventualmente millones de personas que es el gran desafío que tenemos para adelante en la Argentina que es que todas esas personas se integren al trabajo formal no quiero ser tirano pero nos queda un minuto o dos de programa como máximo perdón es una frase vieja en la radio no pero es clarísimo lo que has dicho y en eso estamos trabajando también con por ejemplo antes sí que en todo lo que sea la modernización laboral pasar del trabajo manual repetitivo al trabajo de la innovación del conocimiento por eso está bueno que vos lo hayas ejemplificado tan tan certeramente con esto que decís toda la mano de obra directa y todo lo que afecta todo el otro empleo que genera visualizás que hoy estamos en condiciones como un permiso social no me canso de repetir esto de que estas ideas de libertad se impregnen en todas las fuerzas políticas y que no haya como a veces que aparecen algunos populistas yo creo que hay una hay en la sociedad una necesidad de cambio una necesidad de romper privilegios una necesidad de transformaciones y creo que tenemos un desafío enorme colectivo esto no es el desafío para una persona sino para un grupo grande de personas que trabajen también muy conectadas con la sociedad que tengamos capacidades de dar consensos en la dirigencia digamos el mundo está en un proceso de cambio muy profundo perdón pero estoy como atragantado lo que vimos en Inglaterra en Gran Bretaña estas semanas es un ejemplo y a partir del 2024 de diciembre del 2023 un gran desafío para ir resolviendo los problemas de Argentina muchísimas gracias por estas notas las vamos a hacer más esténs otro día y un fuerte abrazo Guillo y saludos a tu viejo y a toda la familia muchísimas gracias Jorge un abrazo grande y a toda la audiencia y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles si Dios quiere chau 《入取 quil типnas》 ¡Gracias!